Hay que seguir insistiendo en la descentralización, porque ayuda mucho, sobre todo para que los servidores públicos estén más cerca de la gente y recojan los sentimientos del pueblo, que no haya divorcio entre pueblo y gobierno, que sea uno mismo el pueblo y el gobierno, para que sea una auténtica democracia. Y la frase de que territorio no es territorio, hay que llevarla a la práctica. No es levantarse y leer la síntesis informativa como era antes, a ver qué dicen los periódicos, las columnas y qué dicen de mí. ¿Cuál es el chisme más difundido? O el boletín, porque antes se repetía el boletín del gobierno, a veces no le quitaban nada. Iré... Iré... Iré...